Amigos, ¿cómo están? Y así está el Centro de Maracay el 23 de Diciembre del año 2023. Estamos en la calle Vargas y me vine para acá para ver qué tal está el movimiento de gente en esta fecha tan importante. Esta fecha previa a lo que es el nacimiento del Niño Dios, 24 de Diciembre. Así que desde ya, bueno, deseándoles Feliz Navidad y para todos los que están fuera de Venezuela que son de Maracay, así está su ciudad un día antes de la llegada del Niño Jesús. Calle Vargas, pleno centro de Maracay y aquí estamos rodando. Así que un gran saludo, despedimos aquí mostrándoles la mansión de París, una panadería de mucha tradición en Venezuela y en Maracay específicamente. ¡Saludos! Calle Vargas, esto es prácticamente interaficable. Para los que dicen que en Maracay no hay gente, que hay poca gente, que todo el mundo se fue, que todo está muerto. Aquí estamos, vamos a cruzar aquí. En la Miranda. Fíjense, Miranda con Vargas. Si mal no estoy, esta es una de las esquinas más comerciales de nuestra ciudad de Maracay. La gente con mucho cuidadito, pasando, vendiendo. Aquí estamos. Miranda con Vargas. ¿Cómo lo ven? Ahí se los dejo. Pantalones 1x12, 2x20. Yoggers. La gente vendiendo. Los regalitos, las cosas. Así está esto. ¡Saludos! Amigos, y seguimos acá en La Miranda. Llegando al Centro Comercial Galería Plaza. Y tengo aquí ya unos minutos totalmente parado. Esto está súper congestionado. 23 de diciembre. Navidad maracallera. La gente comprando, la gente buscando su estreno. Buscando allí de repente su pantaloncito, su zapatico, su camisa. Aquí estamos. Voy a mostrarles aquí. Tiendita de... Tiendita de frutas, uvas, mandarinas. Manzanas. Ojalá que... Todas las personas que andan por aquí tengan... A bien una feliz Navidad. Que pueda llegarles ese regalito... Navideño que tanto desean. Aquí estamos. Esto es Maracay. Y así está la entrada al Centro Comercial Galería Plaza. Aquí es Maracay. Centro Comercial que está ubicado en plena Avenida Bolívar con Miranda. Movimiento en el Galería. ¿Cómo estarán esas ventas allí? Bueno, saludamos a grandes amigos que tenemos en el Centro Comercial Galería Plaza. Esto es Maracay, señores. Miren las motos. Estacionamiento de motos. Muchos motorizados parándose aquí. Para hacer sus respectivas compras. En Maracay lo que hay es moto para tirar para el techo. Saludos.